¡Suscríbete! 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 ¡¿Caa-y?! ¡Dita B總! Eu mois o Aguácero Pela cor Aotte, mas pelou Bom departments Car uño palco Rapaziada, se vocês querem que eu fale Yup sobre estos carros más raros que aparecen en Avenida Europa contando curiosidad, potencia, etc. Comenta ahí abajo que yo continúo, ¿tá? Pero para empezar esta primera vez vamos a hablar de esta Maserati Gran Turismo Sport 4.7 V8 Esta, si no me engano, es una 2019 y está avaliada en más de un millón de reais Só para vocês terem noción de IPVA son 47 mil reais por año Brasil es muy fácil para se vivir, ¿no es verdad? Es verdad, es decir, a veces no Este carro tiene un motor V8 aspirado no tiene supercharger, no tiene procharger no tiene turbo, no tiene nada y aún así genera 460 cv y para la gente que gusta de un carro más torcudo tiene 53 kg de torque lo que parece no ser tanto porque este carro ya tiene 1.900 kg En cuanto de desempenho, la fábrica anuncia que llega a 298 km por hora pero a gente sabe que llega un poco más es un Maserati, por amor de Dios y hace 0 a 100 en 4.8 segundos Lo difícil es rodar con este carro porque en la ciudad hace 5 km por litro y como yo dije, si quieren que yo conte más curiosidades sobre los carros que passan en la avenida Europa vae lá nos comentarios Me dê, papai, me dê Oh, vou te falar Ah, yo no teria este carro Maserati? Ni a Maserati ni a Porsche Nossa, yo no tengo dinero porque que yo voy a vender? Ó B chemo line Ahí el patinita vejo ¿no? A oni la deuda la deuda ¡Suscríbete! 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 ¡A verdad! ¡Milas y chicas! ¡Milas y chicas! ¡Suscríbete! ¡Milas y chicas! ¡Vámonos del drop-in, por favor! oi esa reducida da porsche oi esa porsche e e pdk también o ee ee e e ee e eb i e a e ee e e e e e e e e e o golfe gti cosa más linda del mundo para quien gusta de Volkswagen sabe que esa es una de las metas, tiene un banco cuadriculado teto solar, freio de mano el tronico, un gran motor un gran cambio 300 cv de rueda en el estágio 2 con turbina original, receita simple y fácil, el carro no quebra solo que el problema es que el tendón de Aquiles el carro no puede pasar nada para el chão el solo lixa, como ustedes están viendo de fondo el corazón llega a terra las batidas por que que el golfo GT no se eso 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Opa! ¡Oh, Dios mío! ¡Opa! Alguém me explica o que que foi isso? O meu avô acho que pegou o Corolla dele, colocou um Ronco esportivo e saiu acelerando por aí. Que da hora o meu Corolla com Ronco diferente. Opa! Ah, é o japonês. Ah, não! O bagulho... Eu vou te falar... O carro dele tá forte, viado. Não sei se é stage 3, stage 4, sei lá o que ele fez, mas o bagulho tá forte, velho. E aí gatinho, tá bem? Mano... Esse interior é vermelho, mano, deixa o carro 10 vezes mais forte. Quando eu falo, eu tenho vontade de ter um M135 por causa desse carro, velho. Umdó... Opa! Uo... 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 Uu... Uö... Uo... Y, rapaziada, este japonés, él es medio loco, yo lo conocí en un rolé, voy a grabar el carro, y mira como que él salió en la época que yo grababa en el Cerro Azul. Cerro Azul 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.